Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran amor Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menaz y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te cantan mi corazón Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menaz y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me desprecies No me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te cantan mi corazón